Que ridícula, me vende muy ridícula, te romperé la médula, si no eres buen bufón. A un cura yo maté, y a su animal sacrifiqué, después mi rey tan fuerte que, me hice en el pantalón. Soy muy peludo, y burlón, un desquiciado, un chimbo soy, por un fierro viejo te sacará el pulmón, pero si estoy de buenas, te tendré la ejecución. Soy malo, en mar, fui un hombre sin igual, si aún conservas tus entrenas más, para gratis y no estar. Tu historia es buena, en serio, pero yo soy Marco Aureli, fui un hombre bella, audaz, y ahora lo verás. Fui un malcriado muy tenaz, rebelde más que los demás, sed, mientes, venenosas, les eché a la gente. A mi Dios hice un pedestal, me casé con la mujer besta, fue una ley rumada a quebrantar, y a todos espanté. Y a los niños con fuerza bruta, los desfoblís, rey, sentí la ruta, de su sangre, me denota el futuro. Dice que deje al imperio en Bacarrota. En Puerto Mad, muy mal, vi un hombre sin bondad, odiando por el mundo de Inglaterra hasta Bagdad. Yo tuve un gran renombre, pues Combo es mi nombre, y nadie pudo ser lo regente que yo sé. Luché con los mejores, soy fan de gladiadores, empezaron a luchar, mateniones a atacar, solo uno me intimidaba. Alejandro se llamaba, lo maté, y así llevo el triunfo a mí. Me muerto mal, muy mal, causé terror total. Solo llegaste al trono por lloriquearle a tu papá. Mero yo fui el primero, tan frío como el hielo, provoque el dolor, y de todos fui el peor. Pues miedo me tuvieron, mis hombres fallecieron, impuestos se lo dieron, sus casas sí se abrieron. Las olimpiadas fueron, cambiadas para que yo, aumentara mi conexión. Y mataba a Cristiano por diversión. Entendéme a mi hermano, y a mi madre le hice daño. La intenté matar, se fue, la alcancé, la asesiné. Espere, aún no acabo. A mi esposa, a mi Octavia, al igual que con mi novia, la segollé por diversión. En la bordela, destrucción, soy malo. Villano, de todos fui el tirano. Lo habrás de conocer, alguien peor que yo lo sé. Muy mal, muy mal, lo tenemos que aceptar. Pensamos que éramos tiranos, pero tú eres el rey de la verdad. El emperador más espiado del lugar.